Tus desaciertos Tu mirada es tu corazón, tu vida reflejada en tus pestañas Aunque no digas nada, yo lo veo en tu mirada Dice algo, dice mucho, dice cosas pasadas Aunque no digas nada, yo lo veo en tu mirada Dice nunca, dice siempre, cuando odias y cuando amas Ganas perdidas, yo veo en tus pupilas Cuando parpadeo, te veo desde lejos Una hojada me ha prevenido, yo sé tu cara a donde ha ido Y si no dices nada, yo lo veo en tu mirada Dice algo, dice mucho, dice cosas pasadas Y si no dices nada, yo lo veo en tu mirada Dice nunca, dice siempre, cuando odias y cuando amas Y si me mientes detrás de tus lentes Tu biopía y tu retina que señulan sin llorar Cuentan historias sin hablar Y si no dices nada, yo lo veo en tu mirada Y si no dices nada, yo lo veo en tu mirada Dice algo, dice mucho, dice mucho, dice cosas pasadas Aunque no digas nada, yo lo veo en tu mirada Dice nunca, dice siempre, cuando odias y cuando amas Aunque no digas nada, yo lo veo en tu mirada Dice algo, dice mucho, dice cosas pasadas Y si no dices nada, yo lo veo en tu mirada Dice nunca, dice siempre, cuando odias y cuando amas Aunque no digas nada, yo lo veo en tu mirada Aunque no digas nada, aunque no digas nada Aunque no digas nada, yo lo veo en tu mirada Dice mucho, dice algo, dice mucho, dice algo